El programa de genética médica en nuestro país se potenció hace unas tres décadas atrás gracias a la convocatoria del comandante en jefe Fidel Castro de formar másteres en asesoramiento genético para extender esta especialidad al nivel primario de salud. Hoy en la provincia de Granma existen 67 médicos con esta categoría científica ubicados indistintamente en el Centro Provincial de Genética y otros 13 servicios municipales que desarrollan el programa en la comunidad. Ha habido una reducción importante en la tasa de mortalidad infantil si nos ponemos a fijarnos en años atrás las tasas de mortalidad infantil se disparaban a 10, a 12, hace muchos años atrás y a partir de la formación de los másteres en asesoramiento genético de llevar la genética a la comunidad pues hemos visto una repercusión importante en el programa ya que estas tasas de mortalidad infantil pues han disminuido considerablemente. Por malformaciones congénitas la tasa de mortalidad infantil en este momento es de un 0.69 y la tasa de mortalidad infantil general es de 3.04 Los trabajadores del Centro Provincial de Genética Médica en Granma tienen en este sentido un trabajo loable. Entre los estudios de mayor impacto cuentan la electroforesis de hemoglobina, el diagnóstico prenatal ultrasonográfico y citogenético, la ecocardiografía fetal y el asesoramiento genético. Además se realizan estudios postnatales igualmente importantes en los programas pediátricos del territorio. Realizamos estudios postnatales, en el momento del nacimiento se les realiza la toma de sangre del cordón umbilical para estudios de hipotiroidismo congénito que no es una enfermedad propiamente genética pero que se inserta dentro del programa de salud materno infantil. Y también hacemos el examen del talón que es el llamado tamizaje año natal que se realiza para estudiar errores congénitos del metabolismo tales como la fenilcetonuria, la galactosemia, el déficit de biotinidasa, la hiperplasia adrenal congénita, que son enfermedades que de no diagnosticarse tempranamente y ponerse el tratamiento adecuado pueden repercutir en un retraso mental en el niño. La genética médica tiene buenos resultados dentro del Sistema Nacional de Salud. Sus valiosos aportes a diferentes programas de la medicina certifican el avance que ha alcanzado a pesar de ser muy joven con respecto a otras especialidades. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.